Nuevamente, gracias estudiantes por estar con nosotros en el canal de Prof. Gerald y vamos a este contenido de cuarto grado, practica lo aprendido del libro de texto o el libro de trabajo, o el cuaderno de ejercicio, como quieras llamarlo. Vamos a iniciar, así que vamos a trabajar, vamos a recordar, esperando que hayan visto nuestros tutoriales del libro de texto y ahora pues vamos al cuaderno de ejercicios. ¿Qué es lo que nos dice? Escribe cuántos metros o litros representa la parte sombreada y cómo se lee. Fíjate, este metro está dividido en dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve partes iguales y se han sombreado tres. Entonces lo podemos representar como tres novenos. ¿Cómo se lee? Bueno, te vamos a dejar ahí el escrito tres novenos. Vamos al literal B. El metro se ha dividido en dos, cuatro, seis, ocho y en diez partes iguales y se han sombreado una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces sería cinco sobre diez y esto se lee como cinco décimos. Ahí está. Vamos al literal C. ¿Cuántos litros se ha dividido? Un litro, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho en ocho partes iguales y se han sombreado cuatro. Cuatro sobre ocho, pero como se lee, se lee cuatro octavos. Siguiente caso. El litro se ha dividido en una, dos, tres, cuatro en cinco partes iguales y se han sombreado cuatro. Entonces sería cuatro sobre cinco que significa cuatro quintos. Luego el litro se ha dividido en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partes que se han sombreado seis. Seis sobre siete, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Cómo se lee? Seis séptimos. Ahí está la parte número uno. Seguimos entonces ampliando los conocimientos y vamos a la parte número dos. Escribe las fracciones faltantes en la recta numérica. Mira, la recta numérica tiene diez partes iguales. Significa que cada parte se ha dividido en un décimo. Aquí sería entonces un décimo, luego dos décimos, tres décimos. Ahí sería cuatro décimos, luego sería cinco décimos, seis décimos, siete décimos, ocho décimos y nueve décimos para llegar a diez décimos que es la unidad. Vaya, vamos a escribir las fracciones indicadas. Cinco doceavos, vas a escribir cinco en el numerador y doce en el denominador. Para literal B, nueve veintidósavos, nueve en el numerador y veintidós en el denominador. Tres décimos, tres en el numerador y diez en el denominador. Bueno, entonces vamos a la última parte de este Practica lo Aprendido. Número cuatro, compara las siguientes fracciones colocando los signos menor, mayor o igual entre ellas, según corresponda. Tengo acá tres quintos y dos quintos. Vamos a ubicar, primero vamos a ubicar las fracciones sobre las rectas numéricas. Luego vamos a compararlas. Si el número fraccionario está a la derecha en la recta numérica de otro, es mayor. Pero si está a la izquierda en la recta numérica, entonces es menor. Vale, veamos acá. Tengo tres quintos. Mira, la unidad se ha dividido en uno, dos, tres, cuatro y cinco quintos, que sería la unidad. Ubiquemos tres quintos y dos quintos. Primero, ¿ya? Ahí está tres quintos. Un quinto, dos quintos, tres quintos. Entonces dos quintos se estaría acá. Vale, ahora bien, como dos quintos está a la izquierda y tres quintos está a la derecha. Entonces tres quintos, podemos decir que es mayor que dos quintos. Ya vamos a ubicar los símbolos. Vamos a ir ubicando, ahora literal B, dos octavos y siete octavos. La unidad se ha dividido en ocho partes iguales. Entonces ubiquemos dos octavos, ahí lo tenemos, y siete octavos. Aquí dos octavos, tres octavos, cuatro octavos, cinco octavos, seis octavos, siete octavos sería acá. Ahí lo tenemos. Entonces vemos que dos octavos, ¿sí? Como está a la izquierda de siete octavos, entonces dos octavos es menor que siete octavos. Literal C, la unidad se ha dividido en siete partes iguales. Entonces vamos con un séptimo. Aquí está un séptimo. Luego vamos con seis séptimos. Seis séptimos está acá. Entonces un séptimo que está a la izquierda, entonces es menor que seis séptimos. Entonces un séptimo es menor que seis séptimos. Ahora ubiquemos cinco novenos y ocho novenos. La unidad se ha dividido en nueve partes iguales. Ubiquemos cinco novenos, que estaría uno, dos, tres, cuatro y cinco novenos acá. Ocho novenos sería acá, precisamente. Mira, comparemos. Cinco novenos es menor que ocho novenos. Concluyamos, entonces en el literal A, tres quintos es mayor que dos quintos, ya que el numerador es mayor, ¿verdad? Cuando sus denominadores son iguales. Acá podemos ver como el denominador es igual, entonces el numerador es menor a siete. Entonces por eso es que dos octavos es menor a siete octavos. Luego un séptimo prácticamente va a ser menor que seis séptimos. Y luego cinco novenos va a ser menor que ocho novenos. Bueno, espero que te haya parecido y hayas aprendido con nosotros. Sigue adelante y esfuérzate. Gracias a todos.